Cuando das amor de más Cuando eliges por error O por error esperas La llamada Cuando no da más El corazón De tanto amar Cuando das Por equivocación Cuando das amor de menos Y exageras No sonrías Te pasan los detalles Sin querer Cuando falta voluntad Y no sé qué Cuando no te enteras Y se fue Se acabó lo que gritos Un eterno amor Como se acabó La primavera en el desierto Se murió de pena La ilusión y la alegría Vino el desamor Un día entre los dos Se acabó porque ya No aguanta más la piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor No se unió el amor Hoy no se unió el adiós Hoy no hay desamor Entre tú y yo No se unió el amor No se unió el amor No se unió el amistad Ya no se unió el amor No se unió el amor